Y nos vamos a Estados Unidos porque hay más detalles de la detención del narco El Mayo Zambada. Hablamos de uno de los líderes del cártel de Sinaloa, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, afirmó en el día de ayer que el arresto de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, ambos líderes del cártel de Sinaloa, fue una operación entre ellos donde uno entregó al otro, aunque también aseguró que el cofundador del cártel del Pacífico fue llevado en contra de su voluntad. De los hallazgos los tenemos nosotros en lo que pasó con Ovidio Guzmán y con El Mayo, y estos se los entregamos y esto se le ha presentado también a la Fiscalía General de la República de México. Lo primero es que Joaquín Guzmán voluntariamente se entregó, y lo segundo es que la evidencia que vimos nosotros cuando llegó él a Santa Teresa, Nueva México, al aeropuerto, es que El Mayo lo habían llevado contra su voluntad, es lo que explicó con el embajador en conferencia de prensa. Quiero que lo entiendan muy claramente, no hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación, no fue un avión de los Estados Unidos y tampoco fue un piloto de los Estados Unidos. No fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta operación fue entre los cárteles donde uno entregó al otro, fue lo que afirmó, y sobre el avión que llegó a los Estados Unidos, el funcionario estadounidense aseguró que no hubo registros del vuelo que llevó a los narcotraficantes a la Unión Norteamericana. La Unión Norteamericana